¿Está lista y preparada? Estoy lista y preparada Siempre, no, digo, si está lista y preparada para asumir un nuevo desafío periodístico por la pantalla del 12 ¡Ay, qué primicia! Yo preparada estoy siempre ¿Se viene un nuevo programa cordobés después de Noticiero 12 que usted va a conducir? Yo estoy preparada siempre Esa confirmación no la puedo dar yo Se me está... ¡Ah! Yo preparada estoy siempre El día que me digan Siempre lista Esto sucede, yo estoy preparada Muy preparada Genial del canal de... Bueno, hay un programa que viene de Buenos Aires que va a tener un programa cordobés pegadito a Noticiero 12 y dicen por allí que Alejandra Bellini y Federico Talchinsky serían sus conductores ¡Ay, no! Hoy estoy más política que Gustavo, ¿no? ¡Miren lo que dijo! ¡Santo se tiró al gobernador! Sí, pero él puede hacer esa confirmación Claro, vos no Yo no puedo Porque la decisión no es mía A ver, si la decisión fuera mía Vamos a ponerlo en estos términos Si la decisión fuera mía ¿Le nombré a Macri? Ya te digo que sí Bien La decisión no es mía Por lo tanto la confirmación Tiene que llegar de otra Y la demos nosotros A ver, yo... Nada, sería feliz La demos nosotros Alejandra Bellini y Federico Talchinsky Van a conducir el programa Que va a seguir de Noticiero 12 ¿Cómo se va a llamar? No, no No, no sé, no sé Me hiciste poner tan colorada No, no No te la esperaba No, la verdad es que no ¿De dónde sacás los datos? Lo importante es que lo vamos a ver Claro Y va a haber más Televisión Cordobesa Y va a haber más Televisión Cordobesa Más producción de acá Y está buenísimo Porque, ¿eh? El hora y después de Noticiero 12 Pegadito a Noticiero 12 Que hay un programa del 13 Que viene ahí Que tiene mucha información de Buenos Aires Y dijeron La amigo del 12 A quien les mando un gran saludo Dijeron Vamos a meterme en programación local Noticiero 12 Que mide una locura de rating Noticiero 12 Es el programa más visto De la Televisión Cordobesa Sí, es tremendo Entonces dijeron Vamos a meter otro Que sea otro De los programas más vistos De la Televisión Cordobesa Y ahí va a estar la seña Le firmo el cheque Ya Bueno Te lo recibo Te lo recibo Bueno Esto queda grabado O sea, que cuando salga Tenemos que salir nosotros ahí Como ellos lo anticiparon ¿O no? Así es Me parece que va a estar muy bien Claro, claro Sos tremendo Gusto